y en noticias de última hora amigos, amigas, pues resulta que hoy hubo en un encontronazo con con Ciro Gómez Leiva y Germán Martínez de la bancada del Partido Acción Nacional el día de ayer Germán Martínez salía victorioso del Senado porque había le había dado con todo al al Monry eh le dio con todo pero bueno vamos a abordar de este caso agradezco que compartan que le den manita arriba y que se suscriban a este canal mi nombre es Iber Alejandro gracias por compartir por darle manita arriba un saludo con el maestro Albino Córdoba estamos transmitiendo ¿No? Germán Martínez le reclama ¿Qué es lo que pasó? Germán Martínez señaló señaló que Arturo Saldívar fue abogado del Fobaprua en este caso del robo más grande de México argumenta que es lo que dice López Obrador bueno él fue abogado y dice Ciro Gómez Leiva ok él fue abogado del Fobaprua pues presenta las pruebas entonces el que acusa tiene que probar es completamente lógico Albino si yo digo Albino es ratero órale y qué pruebas presento nada ah bueno entonces es natural no tendría yo por qué enojarme cuando Albino me diga a ver y las pruebas y ver de que soy ratero bueno no las hay entonces quédate calla entonces lo que pasó básicamente en este en este foro de televisión Germán Martínez le reclama a Ciro a mí si me pides pruebas y al de los martes no haciendo alusión a Arturo Saldívar Lelo de la rea yo si traigo pruebas dice el senador y muestra una foto de al pizar con la gente de la 4T a lo cual Ciro Gómez Leiva le cuestiona eso es una prueba no manches este y Germán le recuerda el reportaje de Hitler sobre Ayotzinapa bueno esto fue parte de lo que ocurrió y miren lo que son las cosas porque aquí luego hay memoria selectiva y yo digo fechas y yo doy pruebas Ciro porque luego a mí me pides pruebas y a él ninguna prueba le pediste de que piña filtró el acuerdo no 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 hay que defender aquí lo explica hoy lo no 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 piña no filtró piña no filtró el acuerdo o que entreguen las pruebas yo si vengo a entregar las pruebas de sus filtraciones a ver 10 de octubre del 2019 conferencia de prensa él ventiló el caso del juez Camero que ordenó la suspensión de la IFA 10 de octubre del 2019 yo si vengo a entregar pruebas la verdad es que ahí están los datos de el proceder del ministro del PRIAM del abogado del fobaproa del robo más grande de la colonia desde la colonia el tema aquí es que el que lo desnudó como chalán que el que lo desnudó fue López Obrador que dijo que en mesas judiciales no fue exactamente yo dije eso Ciro o exactamente yo dije eso el 22 de febrero yo dije eso el 22 de febrero y tú aquí y tú aquí me pelucheaste no no nunca no no pero creo que no hay pruebas y que no sé qué fuera el cumpleaños de Xochitl aquí están las pruebas Ciro aquí están las pruebas hasta fotos y no las voy a romper tranquilo espera que se acerque a ver acerquen la porque luego me peluceas nunca no 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 allí al señor de los martes y de los miércoles no les pides pruebas porque parece que ustedes tienen no espérame porque aquí traigo atrás lo que tengo que leer ah perdóname entonces no la mueva tanto senador traigo teleprompter ya que a mí no me ponen teleprompter a ver aquí aquí dice que el secretario general del consejo de la judicatura en el cumpleaños de marcelo el 10 de octubre y aquí está el pizarre ahí está el pizarre es el segundo derecho izquierdo junto a encinas así es pero a mí si me pides todo a mí hasta me piensa a mí aquí a mí aquí está claudia y aquí está godoy la defenestrada godoy sí 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 y aquí tengo otra prueba estas pero no presentó ninguna prueba al vino yo ahí no vi absolutamente ninguna prueba de corrupción ni de la doctora claudia ni ni siquiera de o sea de los personajes que él quiera él puede estar en desacuerdo lo entiendo tengo pruebas a buen traes un documento ok un documento firmado avalado compró una casa la trianguló cómo lo hizo adelante pero una fotografía yo ya el presidente tiene una foto que hace muchos años por cortesía con felipe calderón puedo decir es que es ratero el presidente no fue una foto donde estaba en el mismo lugar calderón que el presidente lópez obrador y eso no prueba nada o sea es inverosímil la crítica que lanza germán chilletas e chilletas te saludo con mucho gusto hola iber alejandro amigas amigos un placer saludarles bueno se puede entender de germán martínez cualquier cosa es un chapulín sin moral y sin decencia recordemos que este personaje llegó al senado de la república por morena es uno de los chapulines y luego no solamente llegó a la al senado de la república sino que el presidente le dio la oportunidad de trabajar y de estar en el instituto mexicano del seguro social aunque fue poco lo que se manejó respecto a ese tema en realidad lo que quería era mantener el régimen de compra de medicamentos a las empresas ligadas a políticos corruptos cuando el presidente se dio cuenta dijo no no es que no se puede comprar este medicamento a ese precio es para empezar muy elevado no son no son empresas serias tampoco son empresarios farmacéuticos sino que son coyotes es decir no tienen medicamentos los compran donde les da su gana y luego los venden aquí al precio que ellos quieran germán martínez cazares tuvo que dejar la dirección del seguro social y entonces se reincorporó al senado poco después reaparece en el partido del que siempre perteneció aunque forman parte de un llamado grupo independiente o grupo plural independiente son un grupo si son plurales no son independientes no y ahora ya los vemos ya sin máscaras el otro que es sin partido álvarez y casa ya como perredista este germán martínez ya como un panista porque siempre lo ha sido igual que lili telles otra chapulina y entonces hay que preguntarnos a ver él hace una acusación y presenta unas fotos unas fotos que no tienen nada que ver con el caso en todo caso presenta o en todo momento en un momento dado presenta documentos que avalen lo que tú dices porque hasta cero que es chayoterísimo se rió de él dijo no esas son las fotos hay unos hombres y unas mujeres posando eso no prueba nada saldívar no y en el fondo lo que quieren es proteger a norma piña le explico y el alejandro yo hemos manejado este tema respecto a la denuncia de juicio político que se presentará en contra de norma piña norma piña por su parte no puede denunciar a saldívar para juicio político y entonces el partido acción nacional dice nosotros la vamos a presentar o sea ya ya está claro no para dónde va el tiro que ha sido un partidillo político de la suprema corte y este personaje que es un personero de de los mismos del prián lo que quieren es enlodar a saldívar hasta donde sea posible con mentiras con mentiras mentiras en serio la famosa guerra sucia el golpeteo mediático para tratar de dejar limpia e inmaculada a norma piña en el fondo eso es lo que quieren por eso están duro y macizo contra arturo saldívar otro de los animadores de este grupo de derecha es el propio que tiene ahí a gómez bruera y al de sdp noticias federico berrueto federico arriola perdón o sea ellos son enviados de el florero que tenemos como fiscal y norma piña está contra las cuerdas ella puede ser obviamente eh llamada juicio político y el pan revira que ellos van a pedir el juicio político a saldívar porque piña no puede hacerlo incluso está viciado el proceso de origen contra saldívar desde el momento en que filtraron los documentos que presuntamente eh podrían señalar a saldívar a los medios de comunicación desde ahí está viciado el procedimiento ni la el consejo de la judicatura federal puede hacer nada porque se viola el debido proceso de ese tamaño que van a va a actuar el pleno de la corte eso es ya pisando la constitución las leyes y los derechos individuales ya perdiendo totalmente la compostura y una foto es fotos con las que sale este personaje eh que quiere parecer muy duro pero que en realidad no representa nada eh y con mentiras trata de aventarse porque el tiro es saldívar y el y la persecución está con todo contra saldívar ¿Por qué? Porque saldívar pues está perfilado para ser el próximo eh titular de la Fiscalía General de la República y como hay muchos de ellos que están hasta las manitas en tranzas y mudanzas y que pueden ser llamados a o que pueden ser denunciados pues están tratando a toda costa de que no llegue ¿Usted cree que no sabe el presidente de la república cómo se está moviendo el agua? Hoy mismo le preguntaron ¿Usted sostiene el apoyo a Saldívar? Dijo si yo lo sostengo Claudia Sheamus dice es muy raro todo esto que está pasando contra Saldívar porque lo conocen hombre eh entiendo que no no sea una madre de la caridad es es al final de cuentas es un jurista conoce de leyes y a Gertz Manero como él quiere seguir hasta dos mil veintiocho y ya le dijo el presidente que Nanay que se tiene que arreglar con la persona que quede en la presidencia de la república que lo más probable sea Claudia Sheamus pues entonces andan muertos locos porque no le pueden ayudar a a Florero no le pueden ayudar porque ha sido nada en esa fiscalía ha servido para dos cosas ahora sí que que tal como se escucha para nada y para pura chingada nada no ha hecho nada es una tortuga solo atiende a sus asuntos particulares lo está hay videos hay audios perdón audios que se filtraron de presiones que le metió a la corte cuando aquella denuncia en contra de su familia política hubo una respuesta a través de medios de comunicación donde lo hicieron responsable de todo eso que pasó se tuvo que quedar quieto contra su voluntad es decir el florero está junto con piña encasillados y meten a este tipo de personajes a tratar de ayudarles pero mientras sean las pruebas una foto que no representa nada y no haya documentos que prueben lo que dicen pues ahí le van a seguir entonces de fondo la fiscalía y luego piña que no puede hacer nada en contra de Saldívar y ya le empezaron a temblar las patitas porque un juicio político si se lleva que salga eso ya es muy relativo recordemos que después del 2 de junio cambia en la legislatura para que luego no haya con que a chachi a chuchita la bolsear cambia todo y entonces estar en serios problemas y verá alejandro así es al vino esta situación pues se exacerba precisamente por eso porque no presenta ninguna prueba y están defendiendo lo indefendible defienden a norma piña pero quien puso a norma piña bueno es la propuesta de enrique peña nieto que ya venía laborando con él desde su sexenio y ahora que ella presenta una denuncia en contra violando de la presunción de inocencia que puedes decir es corrupto y está comprobado sí pero es inocente hasta que se demuestre lo contrario igual que norma piña yo puedo decir es corrupta pero ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario es la presunción de inocencia cuando emites una demanda que es lo que a diferencia de piña si hizo Saldívar si ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario aquí están las pruebas verdad entonces hay un conflicto dice el presidente voy a pagar por ver se va a poner más bueno que las peleas del canelo eso ni que va a estar más bueno que márquez compaqueado o sea las de julio césar chávez no va a estar más bueno que las peleas del pitbull eso sí entonces voy a pagar por evento que hubo así que sky ya tiene pues una idea de lo que puede transmitir en el pago por evento y bueno sea germán martínez y toda esta caterva de sinvergüenzas lo único que hacen es exhibirse más porque son corruptos defienden la corrupción por eso defienden al vino a norma lucía piña porque todo eso a ellos les beneficia hoy ha cambiado todo eso y ante los medios de comunicación cero pues pierde muchísimo a credibilidad si no le hubiera dicho de hecho se me hizo muy suavecito porque pudo haber explotado más este tema es muy suave lo entendemos porque es prianista solamente le dijo una cosa y de ahí no se movió pues presenta las pruebas de que arturo saldívar es corrupto no las hay pues yo ahí veo unas personas posando buenos amigos sonriendo si tampoco no te tomas foto con tus camaradas pues es obvio este amigos amigas germán martínez nada más llegó a chillar el programa de cero pues no hay de otra no tienen pruebas así es que van a seguir chillando lo que se viene es la acción contra norma piña y eso no lo van a poder parar y cómo la van a poder parar si finalmente al vino son unos mentirosos y pues bueno al vino mexicanos agradezco que compartan este vídeo que le manita arriba y que se suscriban a este canal donde te encontramos al vino en acm canal 54 un poquito después de las 4 de la y y y y y